Ven a jugar, ven a tocar Si estás acá ¿O estás allá? ¿Cómo sabes? ¿Dónde hay gran felicidad? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Dónde sabes? ¿Dónde está? 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 ¡Hola! Lola está feliz de presentarte La palabra del día ¿Y cuál es la palabra del día? Invento ¿Invento? ¿Y qué significa invento? Un invento es una creación nueva que hace un trabajo para nosotros. Un invento es una idea o una máquina. Cuando yo sea grande, yo voy a inventar una patineta que vuelo. ¡Excelente! Pues hoy vas a escuchar en Plaza Sésamo la palabra invento, porque esa es la palabra del día. ¡Hola, Pancho! ¡Hola, Elefancio! ¿Cómo están? ¿No quieren jugar a la pelota? Gracias, Abelardo, pero no podemos porque... Porque Elefancio y yo estamos a punto de probar mi más reciente invento. ¡Guau! ¡Un invento! ¡Qué maravilla! Pero, ¿qué es un invento? Ah, pues, un invento es cuando creas algo nuevo. ¡Ah! ¿Y cuál es tu invento, Pancho? Es un juguete que nunca, nunca antes habías visto en tu vida. Te presento al gran, al único, aerotriángulo volador identificado. ¡Guau! ¡Es un aero, aero! ¡Guau! Sí, este no es un simple triángulo. No, no, no. Además de tener tres lindos lados y tres lindos ángulos, puede volar y regresar a tus manos en cuestión de segundos. ¡Ah! ¡Ay! ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? ¿Yo, Pancho? Sí, sí, sí. Sí, Abelardo. ¡Claro que sí! Ahora, lánzalo lo más fuerte que puedas. ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Funcionó el espacio! ¡Funcionó! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Mi sombrero! ¡Ay! ¡Guau! ¡Ya regresó! ¡Sí! ¡Ay, mira! Pero trae un sombrero. ¡Ajá! Esto es muy raro. Esto es muy raro. No sé qué habrá pasado aquí. Algo debió de haber salido un poco mal. ¿Sí? ¿Quieres que preguntemos de quién es el sombrero? Sí, sí, sí. En un rato, en un rato. Pero primero tengo que hacerle otras pruebas a mi gran, increíble, aerotriángulo volador. Identificado. Elefancio, ahora es tu turno. ¡Muy bien, muy bien, Elefancio! ¡Muy bien! ¡No estaba aquí mi nido! ¡Nada mejor que un delicioso sándwich! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡El sándwich de Lola! ¡Ah! A mí me pasó lo mismo. Estaba caminando cuando de repente ¡pum! ¡Desaparece mi sombrero! ¡Ay! A mí me fue peor. Se llevaron mi nido y ahora no tengo dónde pasar la noche. ¡Ay! ¿Pero quién nos está haciendo esto? ¿Por qué se está llevando nuestras cosas? ¡Ah! ¿Creen que regrese? ¡Ay, amigos! Me temo que este es solo el principio. Cuando menos lo esperemos, ese objeto volador vendrá por todos nosotros. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Pero quién se está llevando nuestras cosas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Nada más! ¡Regresó! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Qué raro! ¿Quién se acuerda cómo era ese objeto volador? ¡Ya no lo pude ver! ¡Iba muy rápido! ¡Como... como... como una nave espacial! ¡Ah! ¿Será que es de otro planeta? ¡No, no, no, no! ¡Tranquilo! ¡No es de ningún otro planeta! ¡No, no! Yo recuerdo que tenía como... era como una figura geométrica. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Como esas que le gustan a Pancho! Sí, 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 sí. Y tenía tres ángulos. Sí, tres ángulos. ¡Ah! Una figura geométrica de tres lados y tres ángulos. ¡Ah! ¡Un triángulo! ¡Ah! ¡Un triángulo! A ver... ¡Listo! ¿Creen que sea esto? ¡Sí! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Ah! ¡Muy bien! Entonces ya sabemos lo que es. Será mucho más fácil encontrarlo. ¡Ah! ¡El grupo de Lola! ¡Lo tiene el triángulo volador! ¡Vamos a atraparlo! ¡Ay sí! ¡Vamos desde él! ¡Vamos! ¡Volvió! ¡Ay, Pancho, Pancho, Pancho! ¡Atrápalo y no lo dejes escapar, por favor! ¿Pero de qué estás hablando? ¿Que no se escape? ¿Quién? 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 El triángulo volador. Se llevó nuestras cosas y queremos que no las devuelva. A mí me fue peor. Se llevó mi nido y ahora no tengo dónde pasar la noche. ¿Se refieren a estas cosas? ¡Abelardo, encontraste nuestras cosas! ¡Gracias! Sí, gracias, Abelardo. Yo creo que están un poco confundidos. Sí, sí, sí. El triángulo no se llevó sus cosas. ¿No? Bueno, tal vez sí, pero fue sin querer. Fue sin querer. No, no, no. Lola no entiende. ¿Cómo es eso posible? Es que es el nuevo invento de Pancho. ¡Aero, aero, aero! ¡El aerotriángulo volador identificado! Sí, eso, eso, mira. Lo lanzas. Y esperas a que regrese a ti. Y yo regresa. Sí, sí, sí. Miren, voy a hacer una demostración. Sí. Bueno, como verán, todavía falta hacerle algunos pequeños ajustes. Sí. ¡Ele, elefancio! Pásame mi caja de herramientas, por favor. Y entonces, vamos a hacerle algunos ajustes para que quede perfecto. Sí, muy bien. Y con esto, ¿qué le estoy haciendo? Ya nos va a llevar las cosas de la plaza. ¡Ay, Pancho! ¿Lola puede intentar lanzarlo? Por favor, por favor, por favor, por favor. Sí, claro que sí, Lola. ¡Es todo tuyo! ¡Ay, gracias, Pancho! ¡Muchas gracias! ¡Una lo va a lanzar! Y a un lado. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Mis herramientas! ¿Dónde está? ¡Regresa! ¡Dame mis herramientas! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se lo llevo mis herramientas en el espacio! ¡Es comegalletas! ¡Comenzar! ¡Y yo comer galletas! ¡Elmo sigue! ¡Elmo sigue! ¡Es la letra E! ¡Es, es, 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 es! ¡Es la letra E! ¡Es, es, 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 es! ¡La letra E! ¡La letra E! ¡La letra del día es E! ¡E! ¡E! Ahora nosotros ver a una palabra que empezar con la letra E! ¡E, e, e! ¡Elefante! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh! ¡Letra E! ¡Regresa! ¡E, e, 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 e! ¡Elefante! ¡E, e, 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 e! ¡E, e, 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 e! ¡Elefante! Elefante es una palabra que empieza con e, elefante, otra vez elefante, e, 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 elefante. Ahora todos cantar con comegalletas, ajá. E, 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 elefante, e, 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 elefante, Elefante es una palabra que empieza con e, elefante, otra vez elefante, e, 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 elefante, eso fue divertido, letra e. Letra e, regresar, esperar por mí, defender esa letra. E, 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 elefante, e, elefante, e, 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 elefante, e, 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 elefante, e, 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 elefante, e, 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 e. Elefante, elefante, es una palabra que empieza con E. Elefante, poder recibir el pan. Elefante, elefante. E, estrella. Oye, ¿recuerdas cuál es la palabra de Nia? ¿Eh? Invento. ¡Ja, ja! ¡Muy bien! La palabra del día es... Invento. Hola, soy Ziggy, la cebra sauriorrapera. ¿Listos para las formas? ¡Bien! Rapea conmigo, será genial. Un circular redondo como el plato que aquí ves. Empiezas arriba y luego alrededor. Y cuando terminemos un círculo tendrás. Tres lados y en el triángulo. Uno, dos, tres. Con tu dedo levantado, dibújalo muy bien. Bajando en línea recta, luego cruzas hacia allá. De nuevo vas arriba, este triángulo ya está. Ahora une dos triángulos y dime lo que ves. Se llama rombo. Ven, cuenta junto a mí. Uno, dos, tres, cuatro. Mira bien, una cometa es... Pentágono se llama esto que ves aquí. Tiene forma de casa, dibuja junto a mí. En ángulo dos líneas, la tercera aquí. Acabamos ya, a una y más. Otra línea que baja y eso ya casi está. Cruz a una abajo, hiciste un gran trabajo. Mi rap de las formas ha llegado al final. Trata de encontrarlas por ahí. El número de día es... Veinte. Salta sobre el veinte. Sí. Muy bien, Beto. Salta sobre el veinte. Así. Hagamos tap veinte veces. De acuerdo. Tap tap veinte. Veinte veces el número de día. ¡Sí! Eso fue divertido, Beto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. ¡Vamos a bailar! ¡Vente! ¡Vente! Tampoco. ¿Y ahora qué estás haciendo, Pancho? ¡Ah! Estoy seleccionando un video muy importante para mandárselo a mi primo Ocho. ¿Y cuál vas a enviar? ¡Este! ¡Este voy a enviar! ¡Sí! ¡Justo este! ¡Le va a encantar! Sí. ¡Enviar! ¡Este está buenísimo! ¡Y qué fácil! ¡Y qué fácil! Hola, soy Manuela. Vive en Bogotá. Me encanta salir a montar en bicicleta con mi papá. Un toque. Mi papá y a mí nos gusta Yo Veo. Un juego para ver quién encuentra más figuras geométricas. Yo veo un cuadrado. Un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Uno, dos, tres, cuatro. Yo veo un círculo. ¡Ah, sí! Un círculo es como la rueda de mi bicicleta. Yo veo un rectángulo. Un rectángulo tiene dos lados más largos y dos más cortos. Yo veo un triángulo. ¿Dónde? Ahí. El triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Yo vi uno, dos, tres figuras geométricas y tú solo una. Llegamos al parque y aquí también yo veo figuras geométricas. Rectángulo, círculo, cuadrado, triángulo. Hoy me divertí mucho al descubrir todas estas figuras geométricas donde vivo. ¿Les gustó? ¡Chao! Un triángulo y un cuadrado. Mi hermana Carolina y yo compartimos internet. Cuando tengo una idea, se la muestro. Y ella me muestra sus ideas. Al principio no nos podíamos poner de acuerdo sobre cuál era la mejor idea. Hasta que descubrimos que no hay por qué pelear. Porque si combinamos nuestras ideas, podemos crear ideas mucho mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! Un triángulo. Uno, dos, tres lados. Y uno, dos, tres ángulos. Sí, es un triángulo. Hola, Beto. ¿Quieres jugar conmigo? Ahora no, Enrique. Estoy leyendo un libro. No, tengo una idea. Enrique, quiero terminar este libro. Hay que jugar un juego. Ay, bueno, qué cosa. Ojalá que valga la pena. Ven, amigo, acompáñame. Ay, Enrique, ¿en dónde estamos? Tranquilo, Beto. Ya verás. Pero, ¿qué lugar es este? El mundo de las matemáticas. Ay, ¿haremos una ensalada de frutas, Enrique? No, pero sí vamos a hacer algo sumamente especial, Beto. ¿Por qué no preparas la fruta? Sí, Enrique. Creo que la voy a clasificar por tamaño y por forma. ¿La vas a clasif... qué, Beto? Clasificar. Significa que voy a poner las cosas que se parecen juntas en grupos, como esta naranja y estas uvas, que son círculos. ¡Ah, sí! Son redondas y no tienen lados ni ángulos. Así es. Así que pondré toda la fruta circular por aquí y la fruta que es ovalada la pondré por acá. ¿Qué es ovalado? Significa que tiene forma redonda, pero no es perfecta como los círculos. Los óvalos son como círculos aplastados. Ahora, esto te va a encantar, Enrique. Voy a poner la fruta en orden por tamaño. Sí. Así que toma una fruta grande, una fruta pequeña, una fruta grande, una fruta pequeña. Oye, Beto, creo que aquí tenemos un patrón. Grande, pequeño, grande, pequeño. Así es. ¿Qué va después? Una fruta grande y luego una pequeña. Ay, tengo una banana café grande, pero necesitamos otra fruta pequeña. Una muy pequeña. Enrique, ¿puedes? Enrique. Enrique. Te dije que haríamos algo muy especial. ¡Tarán! ¡Guau! Podría comerme a mí mismo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. El musical del Monstruo Araña al fin, al fin se estrena. No puedo esperar a ver al Monstruo Araña volar. Me pregunto en dónde están todos. Está comenzando. Y ahora se abre el telón para el musical del Monstruo Araña. Doña el Monstruo Araña, mírenme volar por el cielo. No estás volando, caíste encima de mí. Bueno, es nuestro estreno número 17, señor. Y tenemos que solucionar un par de cosas. Pero no se preocupe, yo lo soluciono. Bueno, ¿me puedes ayudar? Disculpe. Y ahora se abre el telón para el musical del Monstruo Araña. Soy el Monstruo Araña, mírenme volar por el cielo. Eso tampoco fue un vuelo, solo te lanzó. Debes ser paciente, señor. Es el primer espectáculo de uno. Pagué mucho dinero por estar en primera fila. Quiero ver al Monstruo Araña volando como un ave. ¿Dijo un ave? ¡Oh, sí, un ave! Siempre apreciamos los comentarios del público. ¡Puedo solucionarlo! Y ahora se abre el telón para el musical del Monstruo Araña. Soy el Monstruo Araña, mírenme volar por el cielo. No puedo creerlo. Debe ser menos incrédulo, señor. Dije que volabas sobre un ave. Dije que volabas como un ave. Bueno, perdóneme por improvisar. Adiós, pajarito. ¿Vas a volar o no? Lo lamento, señor. Pero ni siquiera yo, un actor veterano y mesero, sé cómo solucionar esto. Bueno, debemos cancelar. No pueden cancelar. Cancelamos todo el tiempo, señor. Temo que no podemos abrir el telón para el musical del Monstruo Araña. El telón es lo único que sube por aquí. ¿Por qué no pueden hacer que el Monstruo Araña suba también? ¿Pero cómo, señor? Les mostraré. ¿Usted? Bueno, lo sigo. Ahora, ¿ves? El telón tiene una polea. ¿Polea? ¿Esa ruedita se llama polea? Sí, una polea es una máquina simple con una rueda y una cuerda. ¿Ves? La cuerda va alrededor de la rueda y eso ayuda a subir el telón. ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Ja! Entonces, ¿eso es una polea? Sí, es una polea. Vaya, pues sí que es asombrosa. Bueno, voy a intentarlo. ¡Bájenme de aquí! ¡Oh! ¡Mire eso, señor! ¡Está volando! No se supone que yo vuele. Se supone que tú vueles. Tú eres el Monstruo Araña. ¡Oh! Pero usted es un Monstruo Araña maravilloso. ¡Debo aplaudirle! ¡Bravo, señor! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué gran actuación! ¡Haga una reverencia, señor! ¡Señor! ¡Ah, sí, no! ¡Hacia el frente! ¡Ay, ya nos vamos a despedir! Pero antes, Lola te va a recordar que este programa fue llevado hasta aquí por la palabra... ¡Invento! ¡La letra X! ¡Y el número 20! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!